La responsabilidad ambiental y el crecimiento económico son temas que deben abordarse en conjunto, aseguró el secretario de Economía. Representa una gran oportunidad de negocios, representa una oportunidad no solo de ayudar al medio ambiente, sino de generar tecnología y por supuesto de ganar a través de la misma. Al inaugurar el seminario Cambio Climático y Competitividad, señaló que el gobierno federal promueve la incorporación de tecnologías que generen ahorros financieros y ambientales. Estos ya tienen alrededor de 5 mil millones de pesos en los últimos años y hemos promovido la constitución de un fondo global para financiar proyectos para la mitigación de gases efecto invernadero, al que los países desarrollados aceptaron otorgar 30 mil millones de dólares entre el 2010 y el 2011. El secretario de Economía pidió ampliar las acciones de mitigación a todos los ámbitos, desde el consumo personal hasta la implementación de esquemas sustentables de producción. Para México al Día, Liliana Sotelo. Al Día, Liliana Sotelo, transporte coalAhí,oted trustados de industria, dash nước, de gas